El panel está orientado a identificar y analizar los principales aspectos que deben ser considerados en el despliegue de Internet de las cosas. Sus avances en temas de seguridad, desarrollo de estándares, regulaciones, legales, etc. Se analizarán los alcances regulatorios para la integración de esta tecnología al servicio de tareas domésticas rutinarias, procesos productivos complejos, servicios de salud personal, automatización de tareas, todos en beneficios de una población o país. Damos inicio al panel. Muchas gracias. Bueno, buenos días por acompañarnos a esta sesión. Bien, como ustedes habrán visto, el programa de esta reunión de LACNIC 26, LACNOC 2016, tiene sesiones relacionadas con Internet of Things. Ayer tuvimos un tutorial donde precisamente Inés nos apoyó en ese tutorial. Hoy tuvimos una, vamos a tener un par de charlas magistrales hablando también sobre Internet of Things. Y precisamente este panel intenta darle una perspectiva con un enfoque específicamente en la parte regulatoria. Internet of Things no es otra cosa más que el mismo Internet. No estamos hablando de otro Internet, estamos hablando del mismo Internet aplicado a millones, a miles y millones de dispositivos, a miles y millones de sensores ubicados en estos nuevos dispositivos. Entonces, se presentan diferentes desafíos en diferentes entornos sociales, tecnológicos, obviamente, y queremos dar un análisis en esta ocasión sobre esos diferentes desafíos. Me acompañan en esta ocasión, en este panel, y voy a tener el gusto de moderar este panel con los siguientes participantes. A mi izquierda tenemos a Gabriel Montenegro, Principal Program Manager de Microsoft. Tenemos también a Inés Robles, Co-Chair de IETF Rol. Daniel Ríos, Director de Asuntos Externos de AT&T. Tenemos a Gonzalo Navarro, Director Ejecutivo de Alay. Tenemos a Angélica Chinchilla, Directora de Tecnologías Digitales del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y tenemos a Rosalía Morales, Directora Ejecutiva de NIC Costa Rica, el punto CR. Se disculpa, se disculpa, habíamos invitado a una persona de Sulabatsu, se sentía mal y no pudo venir y acompañarnos. Hubiera sido una perspectiva interesante escuchar la perspectiva de la sociedad civil. Entonces, comenzamos sin más preámbulo, pensando en… ¿Está bien? Estamos cambiando aquí, nombres. Daniel está por allá. Daniel está por allá. Daniel está por allá. Estaba todo bien, ¿no? Para eso estamos despiertos. Bueno. Entonces, les decía, pensando en el Internet tradicional y los desafíos que estamos enfrentando en estos días en las diferentes latitudes con tecnologías y modelos de negocios disruptivos, que de repente nos damos cuenta que hay necesidad de algunas regulaciones o hay necesidad de no haber realizado ciertas regulaciones. ¿Qué creemos, le preguntaría a los panelistas, qué consideran que ha fallado en el proceso regulatorio del Internet tradicional? Ya no hablemos del Internet de las cosas todavía, sino del Internet tradicional. ¿Y qué deberíamos aprender de esos errores o de esas lecciones para los procesos regulatorios que va a requerir o que probablemente pueda requerir Internet of Things? Entonces, si les parece bien, en esta ocasión comenzamos en orden a partir de Gabriel. Muchas gracias, Oscar. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, la oportunidad de estar aquí con ustedes. Entonces, en cuanto a regulación, mi respuesta casi exclusivamente siempre es, entre menos regulación haya, mejor. Entonces, comienzo con eso, sentando ese principio en el que yo creo. Sin embargo, hay cosas en las que realmente sí podría ayudar. No sé si una regulación muy fuerte o una, de todos modos, algo de guianza, y es en protección de privacidad para el consumidor, en seguridad de los dispositivos. Muchos dispositivos en el momento que están en el mercado ya están con bien conocidas vulnerabilidades y nunca se les da una actualización. Entonces, hay ciertas cosas en las que a veces me pregunto si cierta regulación no podría comenzar a ayudar. Por otro lado, vemos que hay demasiada regulación en cuanto a otras cosas y la regulación es muy en silos, muy específica para ciertos mercados verticales, para ciertas geografías. Y eso lo que hace es crear más confusión en el mercado. Entonces, si hay necesidad de alguna regulación en estos temas como de seguridad, de privacidad, etcétera, yo creo que sería bueno entablar ese diálogo de una manera un poco más unificada. No solamente concentrándose dentro de una cierta geografía, sino que los diferentes países entablaran ese diálogo con organizaciones internacionales de estandarización, para que no sea algo como productor, digamos, de software y de hardware. Es muy confuso tener tantas diferentes regulaciones. Si hubiera un poco más de homogeneidad, eso sería lo ideal de mi manera de ver. Bueno, desde el punto de vista de la IETF, lo bueno es que no perteneces a ningún país. Es una organización abierta. Los participantes pertenecen a todos los países del mundo. Y eso es muy bueno porque se desarrollan problemas sin pensar en una regulación específica, básicamente, sino que la conexión llegue a todas las personas y a todos los países. Esa es la base. Bueno, con respecto a la primera pregunta, en que hemos fallado, yo creo que no. O sea, esto es prueba y error, ¿sí? O sea, al principio, los primeros protocolos surgieron para conectar un ambiente específico. Obviamente, esto fue acrecentando. Entonces, prueba y error. Se crea un estándar, se descubren errores, se hace otro estándar para reparar eso. ¿Sí? No es que... O sea, obviamente somos personas y no hacemos cosas perfectas. Pero sí podemos mejorar cada día un poco. Y, bueno, yo los invito a todos a que participen de la IETF porque es abierto a todas las personas. Y si ustedes detectan errores o pueden proponer mejoras. Sí, independientemente de que esté... O sea, del país en que pertenezcan. Obviamente, es muy importante entender la cultura de un país. Pero, bueno, la IETF no se mete en eso. ¿Sí? Trata de abarcar la conexión a nivel mundial. ¿Sí? Tratar de que la Internet llegue a todos los lugares del mundo. Pero, o sea, la IETF no puede luchar con la cultura de un país. Porque eso ya es muy independiente del país. ¿Sí? Pero lo bueno es que no pertenece a ningún gobierno. Desde el principio. Después, la otra pregunta. ¿Qué lecciones debemos aprender? Yo pienso que la gente cuando no se adapta a algo o piensa que algo no es bueno es porque tal vez no está informada. Entonces, yo diría que habría que informar más a los gobiernos de los beneficios de conectar a las personas. ¿Sí? De usar Internet. Que la Internet llegue a todos los lugares. ¿Sí? No solamente a zonas ricas, sino a zonas de menos recursos también. ¿Sí? Entonces, la tarea nuestra sería informar más a las personas que toman decisiones. ¿Sí? Porque a veces no tienen la información correcta. Por lo tanto, las decisiones no van a ser las correctas. La otra pregunta. Haciendo un esfuerzo. Bueno, pero un comentario más. Yo pienso que no tiene que no haber regulaciones. ¿Sí? Yo pienso que una regulación mínima debe haber siempre y cuando se respeten las libertades básicas. ¿Sí? Eso... Pero no puedes tener un ambiente sin regulaciones. ¿Sí? O sea, algunas leyes tienen que haber. ¿Sí? Pero siempre respetando las libertades básicas. Muchas gracias. Muchas gracias. Este tema podemos verlo de varios aspectos. Quisiera centralizar un poco el análisis de Latinoamérica. Porque obviamente es una reunión que nos convoca a personas de este lado. Sin perjuicio que tenemos súper distinguidos invitados de otras regiones. En términos regulatorios generales sobre Internet, creo que el debate acá en Latinoamérica recién comienza. O sea, es bastante incipiente en muchos aspectos. Tenemos regulaciones separadas, no coherentes, específicas respecto a algunos puntos en particular de Internet. Obviamente esto escapa a los temas regulatorios per se de Internet. O sea, vale decir, los temas técnicos que comúnmente son abordados en los ministerios sectoriales. Pero en lo que se refiere a otra capa de derechos y obligaciones que están vinculadas a Internet. Por ejemplo, como responsabilidad de intermediarios o protección de datos personales. Veremos que hay elementos que son dispersos en la región. No todos siguen la misma línea. Y por lo general uno tiende a ver la tendencia que cae en la región. Antes de pensar siquiera en los problemas, se piensa que estos tienen que ser solucionados con regulación. Vale decir, tener una tendencia a regular antes de incluso ver lo que estamos regulando. En particular, por ejemplo, en el tema de Internet of Things. Ejemplos hay, por ejemplo, en la consulta pública que recientemente sacó la CRC, la Comisión Regulatoria de Comunicaciones en Colombia. Puso en debate un documento sobre aspectos regulatorios de Internet en general, incluyendo Internet of Things. Y más allá de escribirlo, como tú lo hiciste, Oscar, desde un punto de vista técnico, la conclusión es que todavía sin saber qué es lo que es, parece ser aconsejable regularlo. Entonces ese es un camino que, pese a que es un documento de consulta pública, no parece ir de la mano de cómo se ha ido desarrollando Internet en otros lugares donde sí se lo consigue como un elemento fundamental para el desarrollo y no tanto del enfoque y de las problemáticas que genera, como suele pasar acá un poco en la región. Bueno, ahora, respecto de en qué hemos fallado desde el punto de vista regulatorio entre los diversos desafíos que ha presentado Internet, particularmente en la región en varias cosas. Lo primero es entender que Internet es una herramienta para el desarrollo y no un problema. Y en este contexto tiene que ser mantenida como lo que es para que funcione, vale decir, una red libre, abierta y resiliente. En segundo lugar, entender que lo que necesita Internet son entornos regulatorios que los protejan, que fomenten Internet, que fomenten el desarrollo, no que le pongas trabas. En este sentido, no significa que Internet tenga que crecer en la anarquía o que no se necesite una regulación o reglamentaciones, incluso desde el punto de vista técnico. O sea, se dan regulaciones y todo el mundo sabe que hay estandarización y por eso funciona Internet como funciona. Pero no necesariamente se requiere anteponer una regulación antes de que los eventos de Internet técnicos, innovadores, de negocios, sucedan. En tercer lugar... A ver, olvidemos un rato, por un momento, la industria de las plataformas y centremos en el Internet of Things, o el Internet de las cosas. También hay que aprender las lecciones del pasado en no politizar aspectos técnicos relativos a Internet. Como tú lo dijiste, Oscar, al principio, el Internet of Things, o el Internet de las cosas, es básicamente Internet. No es diferente. Lo que pasa es que se aplica una multiplicidad de... de... de devices, de equipos y otras formas de conexión a Internet que multiplica la actividad, pero no deja de ser Internet. Por lo tanto, no hay que politizarlo, no hay que transformar, por ejemplo, el Internet of Things, que es un tema de debate público a nivel mundial, en una nueva transición de las funciones de Ayana, donde por mucho tiempo se politizó incorrectamente este tema, se lo llevó a la palestra internacional, incluso se crearon foros internacionales respecto a este tema, cuando eran elementos técnicos, y son elementos técnicos que funcionan bien todos los días. Por eso tenemos Internet todos los días. Por lo tanto, empezar a ver este tema regulatorio, de estandarización respecto a Internet of Things, cómo se gana el ébre político en ciertas organizaciones internacionales o en ciertos foros internacionales, y cómo se polemiza este tema, creo que es un camino súper, súper equivocado y puede ser nefasto para un buen desarrollo del Internet de las cosas, no solamente en la región latinoamericana, sino que en el mundo. Finalmente, ¿qué nos ha faltado? Y también, lo saco a colación respecto de la transición de Ayana, mayor conocimiento, más allá del aspecto técnico, de lo que involucra el Internet de las cosas, por parte de los gobiernos, no de los reguladores de comunicaciones, que entienden bien cómo se montan las redes, cómo estos aparatos funcionan en Internet, sino más bien perderle el miedo y ver que acá no debería haber control sobre los aparatos finales, no deberían haber amenazas sobre la privacidad de los usuarios, sobre la identificación de los usuarios, no debería ser entendido Internet, a través del Internet de las cosas, como un elemento de control. Eso lo dejo ahí por el momento. Bueno, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación a participar en este panel. Bueno, creo que un poco para responderle a la pregunta de qué hemos fallado, yo diría que no necesariamente hemos fallado, o sea, realmente la naturaleza efectivamente de las tecnologías es tan cambiante y tan acelerada que nos es imposible llevar los marcos regulatorios a la misma velocidad a la que van los avances tecnológicos. Yo creo que no es posible contar con una especie de ola de cristal para ver hacia dónde exactamente van las tendencias o qué cosas deberíamos de regular o no en el futuro, sino que termina siendo, como decía la colega un poco, es un ejercicio de prueba y error, es ir promoviendo mucho más la innovación, promoviendo efectivamente el uso democrático de estas plataformas, de manera que se siga creando y que se siga alimentando tal y como ha venido creciendo la red en los últimos años. Entonces, en este ejercicio, pues claramente es difícil saber hacia dónde realmente podemos determinar algunas tendencias de manera general, pero no podremos tener específicamente hacia dónde vamos. A veces uno tiene una tecnología que está empezando a conocer y cuando ya se cree que se tiene un poco algún manejo instrumental de esta, resulta que aparece una que la sobrepasa. Entonces, ¿cómo hacer frente a ese tipo de cosas? Bueno, creo que es parte de esa naturaleza de construcción, de innovación y esa misma naturaleza que tienen estos temas dentro de las discusiones. Creo que para precisamente mantener, digamos, esas virtudes que tiene la Internet, efectivamente hay que tener claro de que existen algunos riesgos, por supuesto. Esos son tal vez a los que hay que prestarles mayor atención. Tenemos riesgos en materia de seguridad, en materia de protección de datos de los usuarios y demás, pero que son elementos que van a ir saltando conforme se vaya avanzando y que tenemos que tener sí la capacidad como países de poder ir analizando cuáles podrían ser los caminos más acertados a partir de un diálogo que va mucho más allá solo de lo que delimitan los territorios, porque al final de cuentas la Internet no está en un solo lugar, sino que lo que ha logrado precisamente es hacer ese llamado a la globalización de todos los temas que se analizan y no podemos perder de vista de que sí hay que generar algún tipo de armonización a nivel internacional con respecto a cómo manejar algunos de estos temas regulatorios, pero sin restringir esa capacidad y esa visión, digamos, de innovación y creatividad que tiene el sistema. Bueno, buenos días. También un gusto acompañaros el día de hoy y siguiendo la discusión y agregando los comentarios de los compañeros aquí en el panel, pues recalco la gran frase que todos conocemos de que el Internet ha llegado donde ha llegado gracias a la falta de regulación y ese mismo punto de vista básicamente aplica para el desarrollo del Internet de las cosas. Tal como menciona Angélica, no sabemos a lo que vamos, tomar decisiones con la realidad de hoy en día podríamos tomarnos grandes errores, así que más que nada hay que ver en qué hemos fallado en el tema de infraestructura para poder proveer la base necesaria para que el Internet de las cosas sea una oportunidad económica para toda la región y para todos los países. ¿A qué se refiere con acceso a infraestructura? A tener clara la base que se necesita para la participación de todos los entes dentro de esta nueva ola tecnológica. El tema de IPv6 es un tema fundamental, algo que se tiene que trabajar más, que se tiene que ejercer. El mismo tema de acceso de Internet, mientras más personas estén en línea, más podemos promover la innovación, el acceso, el desarrollo económico y lo mismo aplica para Internet de las cosas. Esta nueva ola que se viene con Internet de las cosas, necesitamos que la región sea parte, sea líder de esto y para esto necesitamos que la gente esté en línea. Así que todo lo que se pueda promover en el lado de infraestructura, de ver cuáles son las tecnologías que pueden ayudar a que el Internet de las cosas se aplique y sea una realidad dentro de nuestros países es lo fundamental. Por supuesto que saltan a la mesa temas de seguridad que muchas de estas personas han mencionado y efectivamente se tendrán que ir viendo conforme va sucediendo el Internet de las cosas, pero más allá aún, tenemos que hacer una realidad y proveer la infraestructura básica para que esto suceda. Es importante en tema de seguridad promover lo que es la capacitación dentro de los ISPs, dentro de los usuarios, es una responsabilidad a todos, no solamente recae esa responsabilidad de regulación, sino en el usuario final y es proveedor de servicio. Así que si tomar las lecciones que hemos aprendido en estos últimos 25 años del despliegue de la red mundial para aplicarlos a esta nueva oportunidad que se presenta con el Internet de las cosas, es muy importante tomar eso en consideración. Gracias. Gracias. Pues, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a Oscar, a César. Es un gusto enorme estar en Costa Rica con ustedes. A mí me gustaría empezar un poco a contestar la pregunta de Oscar diciendo que para 2020 esperamos tener al menos unos 50 billones de cosas conectadas con un impacto en la economía de a lo mejor algo que se acerca a trillones de dólares. El rango de productos, de estructuras de productos, de equipos o de tecnologías que se pueden ocupar para conectar cosas es casi infinito. El Internet de las cosas de una u otra manera ha encontrado su camino en nuestra vida cotidiana y sobre todo en la economía digital de todos nuestros países. desde un enfoque muy macro, o sea, pensando a lo mejor en ciudades conectadas, en ciudades inteligentes, en casas inteligentes, en coches conectados, a temas como nos platicaba nuestra amiga por allá hace rato, de agricultura, de manejo de flotillas, a temas muy micro, ¿no? que van con las cosas que nos ponemos todos los días, con las cosas que usamos todos los días, con temas de salud, incluso con drones, ¿no? Entonces, si podemos estar platicando de todo esto es porque seguramente algo no estamos haciendo tan mal, ¿no? Alguna cosa está funcionando. Como decía, creo que Gonzalo, hay bastantes desafíos en frente, a lo mejor a nosotros nos gustaría plantear dos en particular. El primero es que el ecosistema del Internet de las Cosas no puede ser un ecosistema donde una compañía, una plataforma o una tecnología tengan poder de mercado, ¿no? Eso es algo que no podríamos llegar a permitir y donde la población realmente tendría que estar haciendo algo, ¿no? A través de estudios de mercados relacionados o cosas similares. Y por el otro lado, sin duda, tenemos que garantizar la seguridad y la privacidad de todos nuestros usuarios, ¿no? De todos nuestros clientes a través de esfuerzos coordinados desde los productores de equipos, los proveedores de conectividad, los desarrolladores de aplicaciones o los habilitadores de las plataformas, ¿no? Entonces, es un trabajo que está entre lo público y lo privado en acciones conjuntas para garantizar básicamente confianza en este ecosistema, ¿no? Gracias. Muchas gracias por esta primera ronda de comentarios y de respuestas a estas preguntas. Voy a retomar unas palabras que mencionó Rosalía, que el éxito de Internet se debe a la ausencia de regulación. Y, como ustedes saben, Internet se basa primordialmente en esa colaboración de voluntarios y en esa adopción voluntaria de estándares y de mejores prácticas que han hecho de Internet lo que hoy tenemos. sin embargo, también por ahí mencionaba el mismo Daniel la necesidad de asegurar que no haya un dominante o una empresa dominante o una tecnología dominante o una empresa o un software dominante. La pregunta es, entonces, ¿necesitamos regulación para Internet de las cosas, para asegurar el éxito de Internet de las cosas? ¿Concedimos un Internet de las cosas sin regulación? y en caso de que sí necesitemos regulación, ¿qué consideran que se debe poner especial atención en los próximos años? Si me permiten que comience Daniel y ahora invertimos el orden. Gracias, Daniel. Listo. Gracias. Pues mira, yo empecé diciendo que si no está roto no lo arregles, ¿no? Pero nos gustaría enfocarnos a lo mejor en tres o cuatro aspectos principales. Como decía Rosalía, lo más importante que necesitas es una red, ¿no? Los cimientos para que tengas Internet de las cosas, sin duda, son la conectividad móvil. Entonces, tienes que facilitar el despliegue de infraestructura de redes de nueva generación para que puedas precisamente soportar estos trillones de cosas que vas a conectar eventualmente, ¿no? En eso, básicamente, el papel del gobierno tendría que ser importante en el sentido de facilitarte la asignación de espectro en el mercado, espectro para 5G, espectro licenciado, espectro no licenciado, y facilitarte sobre todo también los temas de despliegue de cualquier tipo de infraestructura, pensando en fibra, a lo mejor, permisos municipales, permisos, que de repente puede ser muy complicado cuando estás tratando de hacer todo tu despliegue de la red. El segundo aspecto en el que podríamos enfocarnos tal vez es en el papel que podría tener el gobierno como facilitador o como promotor de la adopción de soluciones de internet de las cosas. Prácticamente todos los servicios públicos podrían mejorar de manera bien importante aplicando este tipo de soluciones, ¿no? Estamos hablando de lo mismo de siempre, De educación, de salud, de infraestructura, de transporte público. A través de, pueden ser asociaciones público-privadas, pueden ser planes nacionales de ciudades inteligentes, ¿no? Como un tercer punto, y perdón que insista mucho en esto, pero los temas de seguridad y privacidad es súper, súper importante. Hay que maximizar la confianza que tienen los usuarios de todos esos servicios a través principalmente de la acción coordinada y políticas flexibles, escuchando a todos los actores del ecosistema, ¿no? Un esquema absolutamente multilateral y de coordinación mutua. Desde un punto de vista más tirándole a la parte regulatoria, pues habría que evitar todos los esquemas de regulación tradicional, porque esto finalmente es algo que se ha desarrollado de una manera distinta y tratar de enfocarse mucho en temas de neutralidad tecnológica, ¿no? Es importante que todas las tecnologías se permitan para que el desarrollo sea mucho más amplio. Y finalmente, creo que uno de los puntos más importantes tiene que ver con la interoperabilidad, ¿no? Políticas flexibles de numeración, políticas flexibles de espectro y flujo de gestión de tráfico entre países de una manera simple y sin barreras. Gracias. Bueno, basados en el hecho que les comenté de que el mejor camino que ha demostrado hace todos los 25 años es alejarse de la regulación, si es importante en el desarrollo del Internet, si es importante que las bases que pueden llevar al desarrollo del Internet de las cosas vengan de un apoyo importante. Por ejemplo, los ISPs que son claves en este desarrollo del Internet de las cosas, siendo los proveedores de este servicio al usuario final, necesitan tener una capacitación que puede ir de la mano junto con diferentes entidades públicas para el conocimiento y la adaptación de las nuevas tecnologías. También, tal como lo menciona Daniel, las nuevas tecnologías ya en tema de espectro como es el 5G, ya en muchos países que están más avanzados en el tema del Internet de las cosas, ya llega a ser un tema de debate en el día a día de cómo implementar esas tecnologías para fomentar el desarrollo de esta nueva industria. Así que tiene que haber cierta flexibilidad dentro de las leyes actuales para que se pueda adaptar a este futuro que viene para adelante y no cuando lleguemos a ese punto nos demos cuenta que este tipo de regulación está más bien impidiendo el crecimiento y el aprovechamiento del Internet de las cosas dentro de nuestros países y nuestras empresas. Así que es importante esta coordinación y esta capacitación. Antes de hablar de regulación, insisto en el tema de capacitación, específicamente en el tema de seguridad. Es importante que estén al día pero al mismo tiempo van cambiando los retos día a día. Entonces, nos podemos ver en una situación donde más bien estamos limitando el crecimiento en vez de ayudar al crecimiento de la industria del Internet de las cosas. Así que es este tema de capacitación y trabajar en conjunto con los ISPs es fundamental cuando se empiece a conversar de regulación dentro de esta nueva oportunidad que se avecina. Un poco respondiendo a la pregunta, creo que efectivamente hay algunos retos que tenemos que enfrentar. Claramente el tema de Internet de las cosas junto con todo lo que tiene que ver con Internet en general representa una revolución que es mucho más acelerada de lo que la historia nos ha mostrado en épocas anteriores y esto en alguna forma nos genera efectivamente esa necesidad de analizar cómo hacer frente a los retos porque al final de cuentas creo que son retos lo que se nos presenta con este tipo de desarrollos. Yo creo que tal vez ahí lo más importante es pensar en un balance entre efectivamente la innovación y los temas de seguridad porque al final de cuentas no podemos uno a veces tiende como a pensar mucho en la parte de seguridad y a veces esto hace que se limite la capacidad de creación y la capacidad de innovación que se tiene con estas herramientas. Entonces creo que más bien hacia donde deberíamos estar apuntando precisamente es encontrar ese balance y a trabajar en aquellas áreas en las que se pueda avanzar de forma que ayude a que el crecimiento sea mucho más acelerado y mucho más coordinado principalmente en lo que tiene que ver efectivamente con el tema de infraestructura. Ahí hay que hacer un trabajo muy importante a nivel de los estados para que la normativa que se tiene en este momento para el despliegue de infraestructura permita que realmente las empresas puedan hacer las inversiones requeridas para que esta infraestructura crezca de la manera que se necesita y también trabajar mucho en la parte del acceso a toda la población porque al final de cuentas la necesidad de democratizar este tipo de herramientas es lo que nos permite hacer que la herramienta pueda crecer y que nos presenten nuevos desarrollos de bienes y servicios que atendan a las necesidades de las poblaciones. a ver voy a tratar de ser breve en esto algunos puntos internet de las cosas no es distinto a internet partamos de esa primera entonces hay que ver si es que realmente se requiere regular internet o no se requiere regular internet para que se despliegue la respuesta sencilla y que la mencionó Daniel pero que ya es casi un paradigma dentro de la comunidad técnica de internet es que si no está roto no hay que arreglarlo internet funciona técnicamente funciona lo que sigue obviamente hay que ver ciertos aspectos técnicos que están en evolución y son de evolución constante en internet donde la injerencia estatal ha probado ser digamos no necesariamente un aliciente al desarrollo sino que internet se ha desarrollado de una manera paralela y bastante sana y robusta desde ese punto de vista ahora eso quiere decir ese aspecto técnico no quiere decir que no sea frágil en el entorno internacional por lo tanto tienen que haber injerencias mínimas respecto de una ordenación para que funcione técnicamente o correctamente bien y eso es la parte técnica acá se habló del tema de redes que es un tema separado el despliegue de internet como herramienta o como red en la región y efectivamente si hay esfuerzos que acá se pueden acometer sobre todo desde un punto de vista de no más regulación sino que más bien entender cómo se desarrolla internet y que las regulaciones que a muchos de los servicios de telecomunicaciones en Latinoamérica se le imponen son del siglo XX no del siglo XXI las necesidades son distintas los tiempos cambian evidentemente los temas de competencia son cada vez más importantes respecto al tema del despliegue de infraestructura de redes en la región y van a continuar siendo por lo tanto idear normas o pensar regulaciones lo más ligeras posible que fomenten esa competencia y donde haya mayor cantidad de servicios también se vuelve absolutamente necesaria un tercer aspecto que va más que nada relacionado con el contenido de ciertos derechos que están relacionados con internet que es una capa no distinta sino que es simbiótica o vinculada a internet evidentemente tiene que ser desarrollado en la región yo les mencionaba hace un poco de tiempo hace un ratito atrás el tema de datos personales que tiene su contrapartida en temas de privacidad evidentemente la masividad del internet de las cosas nos va a poner en ciertas situaciones donde vamos a tener que pensar muy bien respecto de cómo calibrar o cómo balancear los derechos que se dan a raíz del internet como herramienta y en ese sentido creo que la región como les decía falta un poco todavía entender desde un punto de vista de los gobiernos o autoridades cuáles son las necesidades qué es lo que se presenta como elemento necesario para que el internet crezca desde un punto de vista balanceado entre los derechos de los usuarios las empresas que intervienen y también los gobiernos que legítimamente quieran proteger los intereses de sus ciudadanos que participan en internet elementos de fomento a la herramienta también son necesarios existen experiencias en toda Latinoamérica de incubadoras nacionales o de programas de fortalecimiento de startups y me imagino que el día de mañana también habrá un programa similar respecto de empresas de internet de las cosas o emprendimientos de internet de las cosas que se ven en la región eso es súper importante pero lo que sí no va a arrancar nunca el tema de la región de internet de las cosas como difícilmente arrancado IPv6 como desarrollo de despliegue de la región es que sí junto con el entendimiento estatal de importancia y la trascendencia de fomentarlo y de crear empresa local no se la dota del entorno legislativo adecuado para que pueda competir globalmente hace poco tiempo atrás escuchaba un innovador en la región de lo que acá lo que se requiere es un emparejamiento de la canta ustedes saben que el tema del emparejamiento de la canta es un concepto que se ha desarrollado desde un punto de vista de las telecomunicaciones respecto a los servicios de la TEP lo que él tenía como el emparejamiento de la canta es realmente dotar a Latinoamérica a los emprendedores de Latinoamérica a las empresas que funcionan acá de condiciones necesarias y de un entorno adecuado que les permita competir con otras regiones donde existe un entendimiento respecto a la potencialidad de internet en su conjunto ya sea internet de las cosas ya sea en plataformas para ofrecer servicios o productos en internet y con todo ese conjunto de elementos que no son fáciles de resolver pero que son necesarios para que internet avance creo que estaríamos en condiciones de hablar de un entorno regulatorio que sea necesario para esta herramienta gracias bueno con respecto a la pregunta para mí algo que se tiene que garantizar al momento de regular es la seguridad y la privacidad si una compañía brinda servicios IoT para un usuario final el gobierno le tiene que exigir que sea seguro y confiable y que mantenga los datos del usuario final en forma privada como decía Carsten la seguridad no es opcional entonces eso sí o sí se tiene que regularizar como decían también anteriormente mis compañeros de panel es algo que no es opcional y después para mí es muy importante que los servicios de IoT que cualquier persona que pueda pagar o no el servicio sea capaz de acceder a eso si una persona mayor en un área de economía emergente tiene que tener los mismos derechos de poder acceder al servicio de poder transmitir sus datos a un hospital para ser atendida que una persona que puede pagar fácilmente el servicio entonces el gobierno tiene que garantizar eso esas son las dos cosas más importantes para mí que tienen que ser regular o sea garantizar la seguridad y privacidad y garantizar que sea accesible a todas las personas gracias quiero comenzar por repetir aplaudir un comentario creo que fue Rosalía de que la internet ha llegado a donde ha llegado no gracias a la regulación sino más bien a la ausencia de ella quiero ir un poco más allá de eso hay un paper muy interesante de Mark Hanley que dice que la internet solo funciona a duras penas y que eso es algo muy bueno porque comenzó su desarrollo luego hubo una congestión masiva vino Van Jackson lo arregló añadiendo control de congestión a la TCP y vemos que ese mismo patrón se repite una y otra vez la internet comienza a desarrollarse orgánicamente o algún servicio sobre la internet y nunca desde el comienzo se le imponen todas las condiciones absolutas que se requiere para hacer esto completamente escalable sino que a medida que se van encontrando los errores también algo que que había comentado Inés a medida que encuentran unos errores se subsanan y se arreglan pero desde el comienzo no se impone ese impuesto para absolutamente todos los casos posibles solamente se aplican cuando es absolutamente necesario entonces libertad básicamente libertad de movimiento libertad de innovación en ese en ese ambiente de libertad obviamente la regulación si la hay creo que de pronto hay espacio hay cabida para cierta regulación tiene que seguir con ese patrón quiero dar algunos ejemplos por ejemplo veo algunas buenas señales de esto de esta manera de pensar entre las agencias regulatorias en las que están comenzando a pensar y actuar de manera en que ya no son ellas las que llegan con el libro de reglas y dicen cúmplalo sino que invitan a la gente a dialogar a la industria académicos etcétera y decir vea este es un problema común no tenemos la solución de pronto ninguno de ustedes la tiene pero se trata de iniciar un diálogo a comienzos de este mes NIST en Estados Unidos me disculparán conozco el caso de Estados Unidos porque vivo allá entonces mis ejemplos son más que todo en ese país pero NIST a comienzos de este mes invitó a un taller justamente invitando industria todo sobre IoT y regulación entonces invitaba gente de todos los de gobiernos locales de estatales a nivel federal a nivel gente industria etcétera entonces se trataba de comenzar el diálogo esto está culminando ahora con un acta que se llama el Digit Act como dígito en los que van a seguir estos patrones de diálogo de apertura para llegar a algún punto de regulación esperemos con una mano liviana he visto también buenos ejemplos y esto todo bajo el departamento de comercio el comercio en sí también impone una gran regulación automáticamente porque los que cumplen con cosas que satisfacen a los usuarios usualmente ganan en el mercado entonces hay cierto dinamismo automático que no se puede subestimar también en estos casos inclusive en seguridad que obviamente no es opcional pero aún en seguridad vemos las diferentes alianzas ninguna de ellas está diciendo que no hay seguridad todas comienzan con esto hay un grupo de seguridad muy fuerte ya sea en AllJoin en OCF ya sea en Threat Group en todas las en IIC en todas las alianzas sobre IoT siempre hay un grupo muy fuerte de seguridad se sabe que no es opcional otro ejemplo reciente estaban entrevistando al jefe de regulación en Francia se me escapa el nombre del individuo sobre esto de regulación y IoT y él dio una una analogía muy muy interesante él dijo mire esto se puede ver de dos maneras podemos tener un jardín francés o un jardín inglés no soy jardinerito ni nada pero tengo entendido que en Francia y por lo que hemos visto todos pues de los jardines franceses alrededor de los castillos todo es extremadamente pulcro muy bien reglamentado todo perfecto y en orden los jardines ingleses un poco más orgánicos un poco más naturales y él dijo que la preferencia de él era el jardín inglés en esto de IoT porque si vamos a regular tanto con tanta precisión vamos a cometer errores porque ni siquiera conocemos la tecnología ni a dónde va y lo que vamos a hacer es poner trabas sin necesidad antes de que se pruebe que sean necesarias puede ser que se pruebe que nunca sean necesarias en esta área en otra área sí no sé pero decididamente lo que hay que dar es libertad entonces el patrón del jardín inglés otro ejemplo que me da mucha mucha esperanza en esto y me devuelve el optimismo de cómo pueden trabajar las agencias regulatorias no tanto con su mano dura sino con su presencia con tal vez la amenaza implícita de una mano dura es algo que ocurrió hace exactamente una semana hace una semana yo estaba en el Wi-Fi Alliance yo participo en Wi-Fi Alliance también en temas de Wi-Fi y estoy participando en el taller quinto o sexto taller el final de una serie en que se estaba tratando el tema de el manejo del espectro en los licenciados no sé si se han dado cuenta pero en ese momento hay una gran hay una gran lucha gran combate por el espacio el espectro no licenciado que es el que usa Wi-Fi por ejemplo o Bluetooth o 802.15.4 es muy importante para IoT también ese espectro no licenciado es muy atractivo también para los operadores los que usan señalización LTE entonces para en la quinta generación no, ni cual quinta generación ya hoy en día ya hay despliegue de esto en ciertos mercados en ciertas geografías están entrando con señalización LTE en el mismo espectro en donde todos los que ya están allí en ese espectro saben que significa la palabra coexistir la palabra compartir LTE no está diseñado para esto porque LTE está diseñado para espectro comprado en el que ellos tienen el uso exclusivo entonces hay un gran debate porque una vez entre LTE a un espectro no licenciado por ejemplo Wi-Fi o Wi-Fi pues o Bluetooth quedarían por fuera en primera instancia hace un poco más de un año hubo mucho diálogo con la FCC el Ministerio de Comunicación de Estados Unidos pidiendo un poco más de regulación precisamente el FCC muy sabiamente ahora lo puedo decir dijo no queremos regular le queremos decir por qué no ustedes se van y como si fueran niños civilizados van allá está en la cajita de arena van y jueguen a ver cómo resulta la vaina y dijeron que el lugar la cajita de arena se llamaba el Wi-Fi Lines por eso estábamos en el Wi-Fi Lines todo este tiempo desarrollando lo que llaman el test plan el programa de verificación que prueba que un dispositivo de estos de LTE no va a afectar de una manera muy negativa por lo menos Wi-Fi entonces no hubo una regulación diciendo tiene que hacerlo lo que hubo fue nos gustaría que jugaran allí en esa cajita de arena si no lo pueden lograr dentro de un cierto periodo obviamente no van a esperar 15 años de pronto si nos va a tocar meter la mano fuerte pero cuidado con lo que piden lo que dicen muchas veces el problema con lo que uno pide es que a veces lo logra entonces hace una semana exactamente se publicó esto y ya tenemos un ejemplo en el que la empresa regulatoria pudo tener mano dura dijo dejemos que asumamos que con alguna supervisión adulta esta gente puede dirimir sus diferencias eso me da cierto optimismo es un patrón que espero se vea repetir en este caso de regulación y de IoT también muchas gracias de hecho Gabriel Aikin podría afirmar que el internet no solamente ha tenido éxito gracias a la no regulación sino que a pesar de la regulación entonces es importante definir qué tanto es lo que necesitamos lo que sí queda claro es que a partir de los comentarios que nos hacen los panelistas es difícil concebir un futuro de internet o del internet de las cosas sin regulaciones adicionales acá el reto es que todas esas regulaciones tienen que ser estrictamente las necesarias como mencionaban algunos de ustedes lo más ligero posible fomentar la atención o el cumplimiento de garantías y derechos civiles con privacidad seguridad y como decía Angélica también privilegiar el acceso porque recuerden que apenas la mitad de nosotros está conectados es decir la mitad de los latinos entonces cómo hacer esa regulación que al mismo tiempo que da las libertades de innovación que sugería Gabriel atiende todos estos retos me gustaría que nos comentaran los panelistas esos cómos y concretamente cómo sugieren que las regulaciones que hasta hoy sigue siendo por parte del Estado cómo sugieren que los reguladores consideren discutan y tomen esas decisiones esta me gustaría dirigirla principalmente Inés Gonzalo y quien quiera comentar al respecto para que al final Angélica nos platique concretamente cómo está haciendo el Ministerio para tomar esas decisiones de lo que se tendría o se debe regular en este ámbito Gracias yo pienso que los reguladores tendrían que tener más contacto con las universidades para estar más informados y a la vez también incentivar la participación de las universidades por ejemplo en el desarrollo de internet que es la ITF yo personalmente me enteré que yo podía participar en la ITF mucho después que salí de la universidad lo cual para mí está mal tengo que empezar a participar en la ITF dentro de la universidad a la misma vez que estoy estudiando porque es mucho más fácil entrar hay muchos proyectos así que los reguladores tendrían que incentivar la participación o informar que es libre que cualquier persona puede participar y a la vez trabajar con ellos para informarse para tomar las decisiones correctas entonces es muy importante o sea creo que hay que ver la importancia de la universidad porque hay mucha gente que se está educando hay mucha gente creativa que puede tener razón en muchos problemas para resolverlos así que los gobiernos tendrían que incentivarse a participar más con las universidades y después bueno la ITF es abierta sin regulaciones así que tendría que garantizarse que continúe así para mí eso es muy importante que la ITF siga siendo abierta gracias a ver un primer elemento acá o una primera aproximación es que los reguladores tienen que entender cuál es el bien público que está o que se intenta proteger respecto o a través de algún tipo de regulación eso es esencial si no se entiende eso qué es lo que está detrás difícilmente vamos a tener una regulación que sea adecuada yo les decía por ejemplo el tema de internet se da comúnmente el tema de la privacidad versus el tema de acceso como un elemento de tensión en internet bueno hay que sopesarlo y ese es un entendimiento que tienen que tener ahora lo que me gustó mucho es lo que dijo Inés en el sentido de cuál es el camino en el fondo para llegar a ese entendimiento la experiencia que nos ha dado la historia del último 25 años internacional de la administración de recursos críticos de internet y por qué no decirlo de internet apunta a que ese conocimiento viene dado desde un punto de vista de toma de decisiones de una manera multisectorial multistakeholder donde todas las partes interesadas aportan sus visiones su conocimiento porque los elementos acá estamos hablando de temas muy técnicos los aspectos técnicos de internet son sumamente relevantes como le decía anteriormente o sea el trabajo que hace la IETF o lo que hace ITUT por ejemplo en temas de estandarización es muy relevante y va a ser fundamental respecto al desarrollo de internet de las cosas y esa es una voz que tiene que estar muy presente lo mismo que la comunidad técnica latinoamericana por ejemplo en este foro que estamos teniendo acá la sociedad civil que decir respecto del tema o los temas de privacidad o libertad de expresión que se puedan dar a través de esto la academia obviamente con todo el aporte en la región tenemos ejemplos bien exitosos y que han sido digamos intentados replicar como el comité gestor en Brasil que son experiencias que aportan en el sentido que suman una serie de visiones todas estas partes interesadas como les decía la comunidad técnica la academia la sociedad civil el sector privado que representa a LAI por ejemplo en este panel junto con los gobiernos porque finalmente son los gobiernos o las autoridades los que implementan estas regulaciones los que hacen que internet se despliegue pero con todos estos insumos yo creo que en el futuro entender o sea en el presente y en el futuro no comprender esto no comprender que el sistema cambió que la aproximación respecto al entendimiento de los bienes públicos que están protegidos por internet tienen que ser desarrollados a través de un entendimiento de una aproximación multi-state holder seguramente va a ser o va a complicar mucho más el despliegue de esta herramienta como tema de regulación y como bien público protegido antes de que nos comente Angélica sobre cómo han trabajado en el ministerio les comento que tenemos unos minutos para preguntas y respuestas así es que si quieren ir pensando en sus preguntas y se van alineando en el micrófono para inmediatamente después proceder a ellas adelante Angélica muchas gracias bueno vamos a ver por lo general efectivamente secundando un poco lo que decía Gonzalo el trabajo que se viene haciendo desde el ministerio de ciencia tecnológica y telecomunicaciones siempre es un esfuerzo que se trata de hacer bastante participativo tanto con los diferentes actores involucrados dentro del ecosistema tanto públicos como privados así como sociedad civil tal vez uno de los casos que podríamos mencionar como el más cercano es precisamente las posiciones que ha llevado Costa Rica a los diferentes foros internacionales en materia de internet que surgen a partir efectivamente de un diálogo intersectorial entonces ahora Rosalía puede ampliar un poquito más sobre el trabajo del comité consultivo de internet que precisamente es un órgano en el que hay una representación de los diferentes actores y se discuten un poco las posiciones que va a tener el país en los distintos espacios y la representación nacional en este caso a cargo de las autoridades de gobierno pues lo que llevan es precisamente esta visión consensuada de los diferentes actores a los foros entonces en general para los diferentes temas que hemos venido trabajando a nivel incluso local el ejercicio que hemos tratado efectivamente de ir implementando cada vez más reiteradamente es este ejercicio de trabajo multistakeholder con los diferentes sectores por ejemplo ahora en materia de infraestructura de telecomunicaciones hemos venido haciendo un esfuerzo importante a nivel de los gobiernos locales que son los que tienen un rol muy importante dentro de la definición de los permisos de instalación de infraestructura hemos venido trabajando con ellos hemos tratado de incorporar a otros actores dentro de los procesos para que reciban esta capacitación y entiendan también cuál es la relevancia de promover el desarrollo de la infraestructura y en estos procesos hemos también tratado de unir un poco el esfuerzo desde el sector privado hemos llevado a cabo con ellos y con organismos como la Unión Internacional de Telecomunicaciones una serie de actividades también de sensibilización en materia de ciudades inteligentes de despliegue de infraestructura en temas de IPV versión 6 y demás de manera que se visualice que es un esfuerzo que no necesariamente responde a los deseos de un gobierno sino que precisamente es una serie de concatenación de esfuerzos de los diferentes actores nacionales en esa materia Muchas gracias ¿Alguien del panel que quisiera comentar o complementar en esta pregunta? Rosalía Sí, adelante Gracias Solo me robo dos ideas que como estaba expuesto hace rato ¿Cómo debería ser la regulación en este caso? Si presumiblemente no tienes barreras de entrada o no tienes control de insumos esenciales la regulación tendría que ser básicamente exposta caso por caso a menos de que tengas claro que hay un daño o una afectación al interés público de otra manera la verdad no tienes que meter mucha mano y dejar que el mercado funcione de manera natural De otro modo si habría que hacer el estudio a través de mercados relacionados ver cuantos mercados se están afectando por el comportamiento de cierta gente y en función de eso sancionar si es que aplicara y para el tema del acceso para que podamos tener toda esta discusión necesitamos tener estas redes ultra rápidas de baja latencia de nueva generación AT&T está haciendo un esfuerzo en México importante en un año que ha estado operando tiene ya una cobertura de casi 75 millones de personas en redes LTE y esperan terminar el año de 2018 con 100 millones de personas cubiertas y para terminar y también complementar un poco el comentario de Angélica bueno recalco la importancia no tanto de regulación como de implementación de la tecnología base para que el interior de las cosas pueda salir adelante creo que esa es la prioridad ante cualquier otro y cuando llegue el tema de tomar decisiones dentro de regulación hacerlo dentro de un contexto de múltiples partes tal como menciona Angélica que se practica aquí en el país creo que tener la opinión de las partes involucradas de las personas que están en el campo trabajando con la realidad en las manos ayuda a que estos temas de decisiones se hagan en un contexto holístico que incorpore a todos los diferentes sectores y que de verdad recalque y represente los intereses y las preocupaciones de las personas que están utilizando la tecnología creo que de esa manera también se puede asegurar que esta tecnología vaya a ayudar al desarrollo económico social de un país o una región muchas gracias por último ¿cuál sería el indicador de que tuvimos éxito? si tuviéramos la posibilidad de viajar dentro de 30 o 40 años de manera muy breve ¿cuáles serían los elementos que nos dirían que tuvimos éxito en el despliegue de Internet of Things o en la regulación o en los mecanismos que hayamos definido para que el Internet of Things se desarrollara? ¿cuáles creen que tendrían que ser esos indicadores de éxito? bueno un gran indicador de éxito a mi modo de ver sería un gran cambio con lo que tenemos hoy en día hoy en día no pasa una semana sin que veamos otro ejemplo de vulnerabilidades que han sido explotadas que han sido como dices si explotadas pues de las que han tomado ventaja no vulnerabilidades teóricas sino que han tenido ataques de verdad y eso lo vemos semanalmente acaba de pasar Defcon en Vegas con una cantidad de decenas de nuevas vulnerabilidades en dispositivos eso es una corriente continua si aquí a 30 40 años pasamos dos meses por ejemplo sin tener una vulnerabilidad reconocida obviamente va a haber porque el problema de seguridad no es un problema que pueda eliminar por completo las vulnerabilidades no eso es una certeza teórica se sabe que siempre va a haber pero si logramos tener espero que no sea por regulación sino por prácticas de desarrollo de productos de software de imposiciones de la industria si logramos tener la disciplina para que la corriente de vulnerabilidades no sea tanta yo creo que ese es un gran éxito solamente pensando en el punto de vista de seguridad y de ausencia de problemas ahora en cuanto a beneficios pues ya hemos visto todos los escenarios futuros en que el espacio alrededor nuestro va a tener capacidades sensoriales para ayudarnos a nosotros y exclusivamente a nosotros y a quienes autoricemos tener la información sobre nuestras empresas nuestra persona nuestra salud etc eso en principio es impredecible eso es lo bueno de la internet de las cosas o no que precisamente es impredecible podemos tener algunas teorías algunos escenarios pero lo bueno es que no sabemos que va a ocurrir entonces la mayor certeza que tengo es que ojalá no tengamos lo negativo que tenemos en día todos los problemas de seguridad y las vulnerabilidades en cuanto a privacidad bueno para mí si tengo que ir al futuro y ver si hemos tenido éxito con IoT diría dos cosas primera que interoperabilidad si logramos la interoperabilidad a nivel de ATF es como un sueño hecho realidad porque hoy en día es algo que se está trabajando mucho y que la regulación permite la interoperabilidad también con diferentes estándares eso sería genial y la otra cosa que los servicios de IoT sean accesibles para todas las personas a bajo costo si eso también es algo que el objetivo de IoT es que yo pueda acceder a que pueda conectar mis objetos y a bajo costo eso para mí serían las dos cosas más importantes gracias excelente muchas gracias alguien más bueno que IoT no sea parte de un panel controversial en IGF sería una medida de éxito en el futuro no pero siendo serio no que obviamente que no sea un tema en el futuro vale decir que internet sea algo que esté dado por autonomía o sea que no nos pongamos a pensar en los problemas que genera o cuáles son los elementos que hay que considerar para que no sea peligroso sino que al contrario sea una herramienta que nos permite estar pensando por ejemplo cómo eliminamos la latencia de la señal de IoT entre un aparato acá y un aparato en Marte por ejemplo que actualmente es un problema técnico que no se puede resolver ese tipo de cosas deberíamos estar pensando y no necesariamente en temas más complicados perfecto muchas gracias pues no tengo más que agradecerles a los panelistas dado que no había nadie que se acercara en el micrófono decidí continuar con las preguntas para aprovechar el tiempo más por allá había una adelante si quieres decirnos tu nombre y a quien diriges la pregunta si había preguntas nada más que nos oigan Alejandro Acosta staff de la CNIC bueno mi pregunta sería a las personas que más participen en la YTF Gabriel e Inés es una pregunta al margen de lo que es Internet of Think pero si tiene algo que ver hace ratico Inés mencionaba algo de la importancia de que YTF se mantenga abierta en el futuro y mi pregunta sería ¿qué ideas tienes tú o qué están haciendo para que eso sea una realidad que siga abierta? Gracias para mí que la participación tiene que ser lo más diversa posible o sea que que sea personas de Japón de China de Argentina de Europa de Costa Rica o sea mientras más inclusive sea y mientras más heterogéneo sea va a garantizar una continua Internet abierta eso para mí no se tiene que centrar en un país la participación no en un país sino globalización a nivel global tiene que ser esa es la clave que dijo Inés la Internet Society está haciendo aportando un granito arena en este respecto desde hace varios años gracias al patrocinio de diferentes empresas el Internet Society ofrece becas a lo que llaman los fellows los ITF fellows o ISAC fellows entonces básicamente traen gente que usualmente no participaría en el ITF la traen de diversos países usualmente vienen varios de Latinoamérica he conocido varios de Colombia vienen de cualquier país del mundo y la idea es incorporarlos traerlos una de pronto dos tres veces para que comiencen a tener ya un espacio de trabajo y conocimiento de tecnologías y de gente de contactos en el ITF eso ha dado algunos frutos hay gente que hoy en día es muy muy activa en el ITF que comenzó siendo un fellow eso es un granito de arena de ISAC otro granito de arena dentro del ITF es una iniciativa que ya está dando buenos frutos en el sentido de que hay talleres remotos usando tecnologías web no web RTC o Skype o lo que sea o mítico que también es algo que se usa mucho en el ITF en las reuniones del ITF usando estas tecnologías remotas se organizan talleres para discutir temas específicos a un grupo de trabajo o para seguir reuniones del ITF obviamente los horarios pueden a veces ser prohibitivos y las reuniones en Asia para seguir esto digamos en Latinoamérica va a ser un poco difícil pero bueno se hacen los esfuerzos y ya ha habido muy buenos resultados en ese respecto entonces se trata de integrar a la gente no solamente llevándola al ITF que ocurre con los fellows sino cuando eso es imposible por obvias razones de costo de transporte etcétera habilitar la participación remotamente ambas cosas muy buenas y el último punto es el ITF ya hizo un gran esfuerzo la reunión de marzo fue por primera vez en Latinoamérica nos reunimos en Buenos Aires entonces hay que seguir haciendo eso para incluir más estas regiones que usualmente no participan en el ITF muchas gracias vamos a cerrar las preguntas a los que están de pie y solamente estas preguntas y si las respuestas pueden ser lo más breves posibles que ya nos colgamos del tiempo adelante gracias mi nombre es Pablo Hinojosa trabajo en APENIC en el RIR de Asia Pacífico estuve ayer en el tutorial sobre internet de las cosas me pareció muy bueno porque realmente enseñaba todo el proceso sobre todo de estandarización que existe alrededor de este tema tan interesante de internet de las cosas me parece fantástico también que en LACNIC haya abordado este tema con todo y haya hecho este panel la pregunta que quiero hacer y ojalá que los panelistas pero también hacia el foro en realidad tiene que ver como que hemos visto toda la parte de estandarización y también en el panel como la parte de regulación y me pregunto un poco sobre a la comunidad de LACNIC sobre las implicaciones en las políticas por ejemplo para IPv6 en el sentido de internet de las cosas y si hay discusiones al respecto y cuáles son las implicaciones dentro de la comunidad de LACNIC para LACNIC en el espacio de direcciones ¿Quién quieres que te conteste? Es una pregunta abierta a la comunidad me interesa mucho saber cuál es el pensamiento aquí Mientras Jordi va al micrófono quiero aplaudir esa pregunta esta tarde voy a dar una charla sobre IPv6 para internet de las cosas pero el ángulo específico de Latinoamérica y de LACNIC es algo que yo no conozco gracias Jordi por favor Jordi Palet con su Intel vamos a ver yo creo que tal como hemos hecho el diseño de IPv6 y precisamente con algo que muchas veces se critica muchísimo que es por un lado que una red un segmento tenga un barra 64 no como mínimo sino obligatoriamente y que además se recomiende que se asigne un número N de barra 64 incluso un usuario residencial mi recomendación sigue siendo un barra 48 aunque hay quien discute un barra 56 todo eso ha escalado en que la asignación a un ISP por defecto va a ser en el caso del ACNIC un barra 32 que es igual al resto de las regiones excepto en Ripe que es un barra 29 entonces si hacemos la cuenta del posible uso de internet de las cosas en un hogar en un usuario residencial por muchos millones de dispositivos que instalemos con eso tendríamos suficiente pero insisto siempre y cuando los ISPs sigan asignando o asignen correctamente un número N y un N muy grande insisto bajo mi punto de vista un barra 48 a usuarios residenciales porque si asignamos un barra 64 o asignamos un barra 60 o un barra 62 como se está viendo que por error se está haciendo yo creo que muchas veces por desconocimiento vamos a tener problemas porque realmente eso no podría escalar implicaría renumerar las redes de los hogares implicaría renumerar los ISPs con lo cual a lo largo de la historia implicaría digamos una pérdida de oportunidad para el despliegue masivo de internet de las cosas insisto un poco es mi punto de vista puede haber otros puntos de vista pero yo creo que es de alguna manera el resumen es hemos diseñado IPv6 pensando en esto si se hace bien el despliegue no debería haber un problema y no creo que haga falta modificar políticas al respecto gracias Jordi siguiente pregunta por favor yo voy a hablar en portugués mi nombre es Julián Braga soy de la Universidad de Mackenzie de São Paulo esta cada día más madura y más rápidamente se amadureciendo Yo nunca vi en algún evento fuera del IETF se hablar tanto del IETF como en eventos en que el IoT está siendo referenciado. El hecho del IETF amadurecer, ya tenemos algunos ejemplos de eso en la época del Snowden, que él reagió rápidamente con algunas cuestiones de falta de seguridad en los protocolos, y tiene reagido ahora con la Internet of Things, la IoT, es de que él es extremadamente confiado y debemos esperar las reacciones del IETF para nos ayudar o apoyar a regulação. ¿Quién hace de la Internet un prodigio es exactamente el IETF? Y ellos conseguen reagir rápidamente a algunas amenazas, pero la sociedad tiene que ayudar y evitar realmente la regulación, concuerdo con todas las mismas. Una cuestión que me preocupa es la siguiente, es que algunas instituciones, principalmente las empresas, aproveitem la cuestión de regular el IOT y regular toda la Internet. Entonces, es solo estar atentos a este tipo de cosas. Gracias. 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 Bueno, yo creo que la pregunta va en el siguiente sentido, la regula, yo creo que lo que se regula cuando uno habla de regulación por parte de los estados, no es o no debe ser Internet, sino que son las actividades, en este caso actividades comerciales podrían ser. Sobre esa base, creo que la regulación aparece como respuesta a un problema que se plantea porque de repente la tecnología o las soluciones tecnológicas no contemplan ciertas preocupaciones o ciertas realidades. Y en ese sentido, en el caso de Internet de las Cosas, uno ve que hay un montón de plataformas, de diferentes fabricantes, que todavía no hablan entre sí con otras, digamos. Y los modelos de Internet de las Cosas, todavía hoy en día, siguen siendo muy centralizados, con esto de que todo está en la nube, mis dispositivos hablan con la plataforma del fabricante del dispositivo, y después sí hay formas de que interactúen entre ellos. Mi pregunta es, ¿no habrá que hacer un esfuerzo más grande de parte de los organismos de estandarización y de las empresas que fabrican dispositivos y plataformas en contemplar modelos que se adapten más a las necesidades de algunas personas, de algunas empresas o de algunos países? Como por ejemplo, que el almacenamiento pueda ser distribuido, que los datos de un usuario, de una empresa o de un país puedan estar en un lugar que no sea el lugar central del fabricante de la plataforma. No sé si me explico la pregunta. ¿Alguien que quiera contestar y solamente él contesta en nombre de todo el panel? Voy a ser breve. Sí, ese tipo de regulación, o pensar en ese tipo de elementos, son básicos en la regulación, que no solamente se vean respecto a Internet, sino que en Internet de las cosas. Lo apuntaste súper bien, Nicolás. O sea, el tema no es regular Internet, sino que son los desarrollos que se levantan a través de Internet o lo que se desarrolla, la vida que se desarrolla a través de Internet. En ese sentido, hay que ver cómo va la evolución del tema respecto a los datos. Un elemento fundamental en Latinoamérica, sí es entender que necesitamos un flujo transfronterizo de datos porque es la realidad que nos vamos a estar enfrentando. O sea, la vemos hoy en día, no estamos hablando de cinco años más. Cuando hablemos de tratamientos médicos a distancia, vamos a tener un flujo transfronterizo de datos que va a ser recurrente. Cuando hablemos de prestación de servicios de startups latinoamericanas respecto a estos temas, vamos a estar hablando de tráfico transfronterizo de datos. Todos estos elementos sumados, como te decía, dentro del entendimiento de lo que es y de lo que se debe proteger y lo que no se debe proteger, lo que debe actuar o no debe actuar, es básico. En ese sentido, como lo dije anteriormente, la estandarización, particularmente en el tema de Internet de las cosas, la estandarización es el tema central y es el elemento central. Ahora, si se da una estandarización estatal, vale decir que los estados determinan qué estándar gana respecto de otro, no es el camino que parece ser correcto. Parece ser dejar actuar a las organizaciones que realizan la estandarización o que desarrollan su trabajo a través de la estandarización y ellas nos van a poder dar los elementos que sean necesarios para que con ese insumo se adopten las políticas públicas que sean necesarias. Muchas gracias y muchas gracias nuevamente a todos nuestros panelistas, Rosalía, Angélica, Gonzalo, Daniel, Inés, Gabriel, por su participación, por su tiempo y muchas gracias a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.